Música Que bonitos ojos tienes, del ojo de santos ojos, del ojo de santos ojos, que bonitos ojos tienes, que Dios me quiere mirar, pero si tu no los dejas, pero si tu no los dejas, ni si tu no los dejas, ni si tu no los dejas, y si tu no los dejas, no lo que Dios te gusta, Esa luz, labios quisiera, beso por labios quisiera, para que ella se le usar y decir. Esa luz, labios quisiera, beso por labios quisiera, beso por labios quisiera, para que ella se le usar y decir. Sin por pobre me desprecias Yo te concedo razón Yo te concedo razón Sin por pobre me desprecias Yo no te ofrezco riqueza Te ofrezco mi corazón Te ofrezco mi corazón Hasta mi odio y mi pobreza Malagre Yo no te ofrezco mi corazón Malagre Ya se le rusa Como el cabrón De una rusa Sin por pobre me desprecia Sin por pobre me desprecia Sin por pobre me desprecia Sin por pobre me desprecia